Lo aprendí del dueño de un restaurante cinco estrellas y hoy les traigo la receta. Para esta receta vamos a necesitar tres pechugas de pollo a las cuales le voy a realizar cortes de esta manera, como lo estoy haciendo. Ahora la voy a condimentar con sal al gusto, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón o también conocido como paprika, una cucharadita de perejil deshidratado, una pizca de pimienta negra, un chorrito de aceite de oliva en cada pechuga y con mis manos juntaré muy bien estos condimentos a cada filete de pollo. Gente, la receta de hoy con pechuga es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. A continuación, en una sartén agregaré un chorrito de aceite. Luego colocaré las pechugas de pollo condimentadas y le daré vuelta constantemente hasta sellarla de ambos lados. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Doris Patiño desde Colombia, también para Judith González desde Houston y Rita Torres desde Puerto Rico. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ya selladas de ambos lados, las retiraré de la sartén y en la misma sartén agregaré una cucharada de margarina y moveré hasta derretirla. Una vez derretida voy a agregar una cebolla cortada en juliana y la sofreiré por unos minutos. Ahora le agregaré tres dientes de ajo machacados y los sofreiré por un minuto. Mientras tanto, en un bol agregaré una cucharada de mostaza, tres cucharadas de salsa de soya, una cucharada de miel de abeja, 120 mililitros de cerveza negra, aunque la puede sustituir por cerveza clara, y mezclaré muy bien para incorporar estos ingredientes. Y así nos debería quedar, ya que se haya sofrito bien la cebolla y el ajo. Le agregaré la mezcla que acabo de preparar y moveré un poco para incorporarla. Luego voy a esperar a que empiece a hervir. Cuando esté hirviendo, colocaré las pechugas de pollo que tenía reservada. Taparé la sartén y dejaré cocinar hasta que se reduzca la mezcla a la mitad. Ahora le voy a dar la vuelta y dejaré cocinar por tres minutos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta la pechuga, para poder enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestra receta de hoy con pechuga de pollo está lista. Hemos realizado una pechuga de pollo en una rica salsa que sé que te gustará. Espero que realice esta receta en casa, aunque me gustaría que la calificar de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en Facebook como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.